¡Hola! Bienvenidos a Somos. Yo soy Rosa Colmenares y para mí es un placer darles la bienvenida a este espacio cultural, los temas más importantes en el ámbito del cine, la literatura y tradiciones y cultura de nuestros pueblos. Vamos a iniciar ahora con un avance de los temas que tienen preparado nuestro equipo para el programa de este jueves. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En la zona arqueológica de Chichen Itza, en México, se hallaron cientos de objetos arqueológicos que, según los especialistas, son de hace más de un milenio y eran usados en rituales. En Argentina, a seis años de la partida física del comandante Hugo Chávez, cientos de personas participaron en el Festival Solidario y en la inauguración de la Plaza República Bolivariana de Venezuela, en el municipio de Avellaneda de la provincia de Buenos Aires. Además, les hablaremos sobre la lucha por la igualdad social de la agrupación venezolana Los Guaraguaos y el cantautor León Gieco. Esto y más hoy en Somos. Algunos de los temas que estarán presentes en nuestra pantalla. Ya culminó el carnaval y con ello inicia la cuaresma en muchas tradiciones de nuestros pueblos de Latinoamérica y el mundo. Al regreso estaremos hablando del entierro de la sardina, una tradición que se realiza en Naihuatán, en el estado Vargas, costas de Venezuela. Esto y más. Al regreso recuerda que puede seguirnos en nuestras cuentas, arroba rosatelesur y la cuenta de nuestro programa Somos en Twitter y en Instagram Somos Telesur. No se aparten. Ya regresamos con mucho más. Y ya regresamos con más de Somos. En Venezuela se realizan distintas manifestaciones culturales que ponen fin al carnaval y dan paso a esos 40 días conocidos como la cuaresma. Una de esas tradiciones es el entierro de la sardina. Esto se celebra en el pueblo costero de Naihuatán, ubicado en el estado Vargas, al norte, centro de nuestro país. Vamos a evaluar, a conocer en qué consiste esta tradición. A orillas del mar Caribe comenzaba el entierro de la sardina, una antigua manifestación propia de Naihuatán, un colonial y pintoresco pueblo a una hora de la capital. Es una expresión cultural que se ha mantenido durante 60 años y se celebra como símbolo de prosperidad por los alimentos que provienen del mar. Bueno, se dice que es una sardina porque era donde había la parte de abundancia, ¿no?, para ese entonces, donde hacían alusión o le entregaban al mar la sardina y la parte de verdura por la abundancia que se da en ese entonces. Los cantos, la música y el baile anuncian la procesión de la sardina que va recorriendo las calles y va sumando gente. Antes salíamos con dos tambores, 4-4, y una maraca cuando decían La fiesta despierta la alegría en el colectivo por el humor que le imprimen los personajes que acompañan a la sardina. Una tradición que sigue sembrada en el corazón de su gente y se transmite de generación en generación. Yo me siento bien orgullosa, de verdad, de que esto todos los años se haga porque es una esencia, bueno, que no se puede olvidar. Y esta sardina tiene que salir, año, 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 año. Muchos aspiran que el entierro de la sardina sea reconocida por la UNESCO. Edson Sánchez, Telesur, Estado Vargas, Venezuela. Y ahora nos vamos hasta Cuba. Allí se desarrolla la gala inaugural del Festival Internacional de Documentales. Este es 6 de marzo en la capital de la Mayor de las Antillas. La edición número 27 de este festival, en memoria de Santiago Álvarez, contará con una agenda de seis días consecutivos y rendirá homenaje al centenario de este artista y a la cinematografía cubana. El programa artístico abrirá en la sala de concierto Dolores e incluye la exposición de carteles, de films y fotografías. En paralelo se exhibirán los documentales en competencia y las muestras informativas. Unos 16 documentales de 11 países rivalizarán por los principales premios, mientras que las muestras informativas procederán de Colombia, Estados Unidos, Chile, Grecia, España, República Dominicana, Cuba, Burkina Faso y Bulgaria. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ahora, desde Brasil, anunciamos con bombos y platillos que la Escuela de Samba de Mangueira es la creedora del primer lugar y ganadora del Carnaval de Río de Janeiro en la modalidad de grupo especial. Esta agrupación, esta Escuela de Samba, presentó un performance rindiendo tributo a la lucha de la activista Mariel Franco, militante de los derechos humanos, especialmente de los derechos de las mujeres negras en Brasil, de las favelas. La Escuela de Samba colocó la conmemoración de Franco en la vanguardia de su desfile, en esta competencia anual en la que se alzaron con el triunfo. Entre gritos y alegría manifestaron que el legado de Mariel Franco se mantendrá vigente a través de la defensa de la cultura y la inclusión de las mujeres y de la población afrodescendiente, así como también de los indígenas, en todas las expresiones vinculadas al arte y la cultura de este gigante suramericano. Bueno, recuerden que este año ha habido un tenso clima político, igual que el año pasado, sobre una situación muy fuerte respecto a la política en este país, un carnaval plegado con críticas al gobierno de Jair Bolsonaro. Pero bueno, aquí tienen ustedes la reivindicación, ganó en esta fiesta del carnaval, reivindicación de los pueblos afrodescendientes y de los pueblos indígenas. Cambiamos de tema para contarles que en la zona arqueológica de Chichen Itza en México se hallaron objetos arqueológicos que según especialistas son de hace más de un milenio y que eran usados en rituales. Vamos a conocerlos. Especialistas del proyecto Gran Acuífero Maya informaron del hallazgo arqueológico considerado el más importante en la historia de la investigación en la zona Chichen Itza. El espacio de Balancú, la cueva del dios Jaguar, se encuentra ubicado a 2,7 kilómetros al este de la pirámide del castillo o templo de Kukulcán. En el mismo se encontraron cientos de objetos arqueológicos en perfecto estado de preservación debido a que estuvieron sellados por siglos. Según los investigadores, la exploración preliminar contiene información relacionada con la formación y caída de la antigua ciudad de los brujos del agua, además de quienes fueron los fundadores de este icónico sitio. La investigación en Balancú ayudará a reescribir la historia de Chichen Itza en Yucatán. Hasta los momentos no se ha realizado excavación. Sin embargo, se presume que al efectuarla es posible que se ubiquen debajo de los lodos y sedimentos la presencia de una amplia variedad de materiales, entre ellos restos de ocios humanos. Y ahora nos vamos hasta China con motivo de la celebración del 70 aniversario de la Fundación de esta República Popular. En el Museo Nacional de Arte se celebra en el Museo Nacional de Arte una exposición especial de esculturas. Esta exposición posee un total de 220 piezas seleccionadas en conjunto de las mismas con una muestra de la Unidad de la Nación China, la Fundación de la República Popular y exhibe también nuevos logros de sus artes escultóricas modernas. El arte con características nacionales puede tener una vitalidad duradera y mantenerse firme en el mundo del arte. Entre tanto, les comentamos que esta exposición se extenderá hasta el 24 de este mes para el disfrute de todos los habitantes de este país. Y Cien Años de Soledad, uno de los libros más reconocidos del siglo XX, escrita por el colombiano Gabriel García Márquez, será adaptada al formato serie según informó Netflix. Adquirieron los derechos de esta novela, Cien Años de Soledad, famosa para la literatura hispanoamericana y del mundo, para hacer las adaptaciones y ajustes necesarios para que la narración en prosa del autor colombiano Gabriel García Márquez, El Gabo, se convierta en una serie en español que será rodada en Colombia y contará con Rodrigo y Gonzalo García Barcha, hijos del autor, como productores ejecutivos. Es importante resaltar que la novela ha vendido hasta la fecha más de 47 millones de copias, ha sido traducida a 46 idiomas en todo el mundo, pero nunca antes había sido adaptada para la pantalla. Los hijos de Gabo quieren ahora aprovechar el potencial de esta novela para que finalmente puedan tener rostro los numerosos personajes de Cien Años de Soledad. Aunque es importante destacar que esto no vaya de la mano con lo que su padre Gabriel García Márquez escribió alguna vez en una columna en 1982, donde él decía, mi deseo es que la comunicación con mis lectores sea directa mediante las letras que yo escribo para que ellos, de modo que ellos se imaginen a los personajes como ellos quieran y no con la cara prestada de un actor en la pantalla. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo con esta adaptación de Netflix? Bueno, es momento de hacer una pausa, no se aparten. Recuerden que tienen nuestras cuentas en las redes sociales para hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias. Somos Telesur, a mi cuenta arroba rosatelesur. Ya regresamos con mucho más. Y ya seis años de la partida física del comandante Hugo Chávez, 300 de argentinos participaron en el Festival Solidario de la Inauguración de la Plaza República Bolivariana de Venezuela en el municipio de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver la historia de manos de nuestra compañera Carolina Silvestre. La actividad político-cultural, impulsada por el Intendente Jorge Ferraresi junto a diversos sectores de la sociedad, se llevó a cabo bajo las consignas La paz ya y en Argentina defendemos la democracia de Venezuela. Hace seis años de la desaparición de Chávez, físicamente, porque la verdad que sigue estando su espíritu, un acto que creo que el pueblo de Venezuela se lo merece. Y nosotros, con una posición bien clara, defender la autodeterminación de los pueblos y defender una democracia que seguramente el pueblo venezolano sabrá resolver. Nosotros estamos aportando con nuestro canto muchos artistas, actores, poetas que están trayendo su arte para decirle a Venezuela que estamos con ellos, que los abrazamos y que el pueblo venezolano es nuestro pueblo de la gran patria grande. El rechazo a la intervención extranjera en asuntos internos de la tierra de Chávez y Bolívar y al intento de golpe de Estado orquestado por Estados Unidos, gobiernos satélites y corporaciones mediáticas fue unánime. Fíjate que ellos estaban muy confiados de que el lunes pasado prácticamente Maduro se iba. Lo decía Bolton, lo decía el propio presidente Trump, Pompeo. Y sin embargo, digamos, yo tengo la impresión de que si algo ha ocurrido recientemente es que se ha fortalecido la inserción del presidente Maduro en la sociedad venezolana. Más aceptado que nunca. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos, fuerzas políticas, movimientos sociales, legisladores, académicos y personalidades de la cultura que participaron del Festival Solidario denunciaron que el embestido imperial viola flagrantemente los derechos del pueblo venezolano. Somos artistas, somos respetuosos de los procesos democráticos y creo que es una linda oportunidad para estar aquí levantando la voz por una buena causa. Mientras Macri recibe a Guaidó, nosotros otra vez en Avellaneda volvemos a contar otra historia que es la historia de los pueblos resistiendo y apoyando la soberanía del pueblo venezolano. El apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro a la revolución bolivariana y al pueblo de Venezuela fueron contundentes. Los presentes exigieron respeto irrestricto a las normas y principios del derecho internacional y reclamaron a los gobiernos guerreristas paz para Venezuela, la región y el mundo. Me parece que es una vergüenza y como argentino repruebo y repudio totalmente la actitud del gobierno de Macri como de casi todos los gobiernos de Latinoamérica. De modo que eso es como una catástrofe moral para Latinoamérica. Es gravísimo. De algún modo concibo la política en este país y en cualquier otro país latinoamericano como la capacidad de rever esa vergonzosa posición. A pesar de lo probioso a accionar del gobierno macrista el pueblo argentino continuará haciendo sonar los tambores de la paz y jamás olvidará el legado del presidente Hugo Chávez Frías. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Gracias a Carolina por traernos esta emotiva historia y a propósito de los seis años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Esta semana nuestro programa Vidas se hablará justamente sobre todo el legado cultural dejado por el comandante Hugo Chávez. Vamos a repasar lo que versará parte de nuestro programa Vidas. Identidad y diversidad cultural fueron sueños del comandante eterno Hugo Chávez que vio materializado cuando el pueblo venezolano sin distinción de género, raza o color empezó a disfrutar de momentos de esparcimiento y distracción. Comandante eterno construyó una patria libre, insurgente, pluricultural e igualitaria. Siempre vivirá en los corazones del pueblo que tanto amó. Mi legado continúa. Hoy no estás, solo cambiaste de paisaje. Y mañana cuando muero me llore mi paisano Que me encierre en el karaoke a sombra de un matamalo Y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos Parte de la información que verán en nuestro programa Vidas este viernes 9 de la mañana, hora de Venezuela. Recuerden que a través de nuestro portal www.telesurtv.net pueden conectarse con nuestra señal en vivo. Nos vamos a hacer una nueva pausa, no se aparten Ya regresamos de inmediato con más información cultural en Somos Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme Qué triste vive mi gente En las casas de cartón Viene bajando el obrero Y todos los jueves acostumbramos a hacerle conocer Aquellos cantores que alzaron su voz por la igualdad social A través de su música Y que por su legado, entre otras cosas Sufrieron ataques o muchas veces censura Hoy vamos a conocer a la agrupación de los Guaraguaos de Venezuela El movimiento La Nueva Canción Latinoamericana Se difunde a través de grupos como Los Guaraguaos Formado en 1973 con su solista Eduardo Martínez El guitarrista Saúl Morales El bajista Jesús Cordero Y el percusionista Manuel Guerra Y popularizándose con la versión Techos de cartón del cantautor venezolano Ali Primera Famosa por su contenido social De protesta en contra de la burguesía Y la desigualdad social Que se vivía en la época para ese entonces Qué triste vive mi gente En las casas de cartón Viene bajando el obrero Casi arrastrando sus pasos Por el peso del sufrir Durante el primer año de su fundación Esta orquesta que debe su nombre a un dialecto indígena Que significa Ave Alcón Formó parte de la delegación venezolana Que viajó a México Dentro de la muestra de cine venezolano En este país permanecieron por 10 meses Presentándose en programas de televisión Y realizando conciertos en varios teatros El fallecimiento del cantautor Ali Primera Representó para esta agrupación un letargo musical Ya que Ali era su principal proveedor De la música de corte socialista Hoy es lo mismo que ayer Es un mundo Sin mañana Qué triste Se oye la lluvia En noviembre de 2017 Los guaraguaos Viajaron a El Salvador A participar en la proclamación pública De la candidatura de Mauricio Funes Quien se convertiría en presidente del país En 2009 Ese mismo año Los guaraguaos Realizaron un concierto en Honduras Para miles de personas En apoyo al Frente Nacional de Resistencia Popular Movimiento surgido luego del golpe de Estado militar Que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales En 2017 El gobierno de Honduras Prohibió la entrada del grupo musical venezolano Y los ha declarado inadmisibles Sin dar ninguna explicación A pesar de eso Canciones como El sombrero azul Por los derechos del hombre Es mi viejo Tío Caimán y Venezuela Folclor y Esperanza Siguen sonando en Latinoamérica Y demostrando el abanico cultural Y la lucha por la igualdad social A través de la música Y ahora nos vamos hasta Argentina Para recordar a León Gieco Reconocido popularmente como el rey de las bestias Es un cantautor que mezcla varios ritmos De la música tradicional de la Argentina León Gieco Un músico y cantante popular argentino Conocido como León El rey de las bestias Caracterizado por mezclar la música tradicional Con el rock argentino Y por las connotaciones sociales y políticas De sus canciones A favor de los derechos humanos Los campesinos y pueblos originarios El apoyo a los discapacitados Y la solidaridad con los marginados En 1973 comienza su carrera artística Con el álbum León Gieco En esa década salió de Argentina Debido a las presiones del gobierno Entre los que se incluyen Álbumes en vivo Colaboraciones con otros artistas Recopilaciones Versiones de sus propias canciones Y de otros compositores Actualmente es acreedor De más de 40 trabajos discográficos Y no se limita a ser solo música popular Sino también cumbia villera Murga Pop Candombe Y heavy metal Durante su carrera Tocó con artistas como Milton Nacimiento Mercedes Sosa Nito Mestre Gilberto Gil Víctor Heredia Y Silvio Rodríguez En 2001 edita el álbum Bandidos Rurales Hasta ahora uno de los más exitosos De su carrera En el que intervienen Una larga lista de artistas invitados Y en el 2003 Participa en el concierto El Sueño Existe En homenaje a Salvador Allende En el Estadio Nacional En Santiago Sin importarle En marzo de 2009 Se estrena la película Mundo Alas Donde León Gieco Debuta como director Que cuenta la historia De un grupo de artistas Discapacitados Que llevan a cabo una gira Junto al cantante Por distintas provincias Del país Actualmente León El Rey de las Bestias Continúa proyectando Su música A través de diversas giras Y conciertos Y así culmina nuestro recorrido Por hoy por cantores populares De nuestra América Latina Y del mundo Es momento de despedirnos Y lo vamos a hacer Recordando nuestro tema Que suenen los tambores De la paz El tema de la campaña De Telesur Por la paz de Venezuela Usted puede participar Enviándonos su video Cantando fragmentos Estrofas de este tema Con él nos despedimos Invitándonos como siempre A seguirnos A acompañarnos A través de nuestras redes sociales Siempre estamos leyendo Todo lo que nos escribe Gracias por acompañarnos Será hasta la próxima Un saludo solidario Para el pueblo de Venezuela Y para el gobierno Del presidente Nicolás Maduro Estados Unidos intenta una vez más Como lo ha hecho muchas veces En la historia Intervenir en las decisiones Soberanas de un país Se tiene que respetar La independencia de Venezuela Que sean ellos mismos Quiero resolver sus problemas El viento del norte No está escogiendo Quien menos, quien más Lo mismo dispara a la luz Lo mismo a la oscuridad Para eso mi hermano estás tú Por eso tu hermano estoy yo Los dos a cargar esa cruz Y al fin nuestra sangre es igual Basta ya Ha 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 ha